¿Por qué? ¿Por qué dejas que la tradición te disfrace cada Halloween? ¿Acaso te da miedo lo diferente? ¿O temes que a los demás no les guste tu disfraz? ¿Que no consiga suficientes likes? Este año será la tradición la que nos tema a nosotros. Ha llegado el momento de purgar todo lo que no nos representa. Dile adiós a los payasos, a las enfermeras, a los esqueletos. Dile adiós a esa careta que nunca elegiste y ponte tu propia máscara. Este Halloween, únete a nuestra purga. ¡Suscríbete al canal!